Muy buenos días de Dios, Leo Isaías 40, 29, que dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Saben ustedes en una universidad descubrieron que las personas cuando están muy cansadas o llevan una carga pesada, se les hace difícil ver que al subir una colina es más empinada de lo que es? Entonces, cuando calculamos la inclinación, los que participan piensan que la inclinación es tremenda, que casi están subiendo verticalmente. Y así, por ejemplo, si tiene 5 grados o grados, ellos se les hace como de 20. Y nadie piensa que se ha equivocado tanto, solo que están cansados y llevan la carga. Entonces, cuando nosotros enfrentamos una prueba y sentimos la tentación de sentarnos al pie de esa difícil colina, pues estamos convencidos de que está muy empinada para subir. Y esto significa, en el sentido espiritual, que el estímulo único puede ser la palabra de Dios, porque dirige la atención hacia Él y no nos cansamos. Y conocemos que nuestra necesidad es escuchar la palabra de Dios cuando dice Dios. Dice, Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Eso lo leemos en Isaías 40, 28 y 29. Por eso leímos esta partecita del 29. Entonces, como acostumbramos a juzgar malas dificultades de la vida, necesitamos el valor para no abandonar todo, sino dar un paso de fe creyendo que dependemos de Dios, que aunque corramos no nos vamos a cansar y aunque andemos, no vamos a desfallecer. Con su fortaleza podemos conquistar cualquier montaña, cualquier colina, cualquier cerrito. Dios siempre va a dar la fuerza suficiente para el próximo paso. Y un paso a la vez. No quieras correr. Bendiciones desde el cielo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy Fernanda Miriam, Vázquez Palacios, desde Jalapa, Veracruz, México, sirviendo a Dios con alegría. Amén.